1, 2, 1, 2, 3, 4 Y al final se le dio a Leo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Vamos selección, Argentina es campeón Y le ganamos a Brasil Rápico Di María y el campeón Argentina Salimos campeón en Brasil Con Leo quiero festejar Ganamos por fin la final A Messi se le pudo dar Le ganamos a Brasil Otra vez era Neymar En la revancha se tenía que dar Que de la mano de escaloneta Campeones en Brasil Toma la voz Hacela el lío Argentina es campeón en Brasil Gracias a Dios por ser argentino Argentina es campeón en Brasil Argentina es campeón en Brasil Argentina es campeón en Brasil Y Di María vivo de sport Le dijo que a veces se duerme el lateral Y mete con un guante pase pa'l gol La revancha tenía que ser doy Vamos la escaloneta A Brasil controlo y Leo contento Se lo dedico a sus excompañeros Y algo tuvo que ver el Diego En 2014 15 Y es easy Siempre cerquita pero y si Al fin se le dio a Messi Figura de Paul Gigante Montiel Me vuelvo loco Campeones 28 años después Con Dios quiero festejar Ganamos por fin la final A Messi se le pudo dar Le ganamos a Brasil Otra vez era Neymar En la revancha se tenía que dar Que de la mano de escaloneta Campeones en Brasil Toma la voz Hacela el lío Argentina es campeón en Brasil Gracias a Dios por ser argentino Argentina es campeón en Brasil En Brasil En Brasil Argentina es campeón en Brasil En Brasil En Brasil Argentina es campeón en Brasil Y yo quiero festejar Ganamos por fin la final A Messi se le pudo dar Le ganamos a Brasil Otra vez era Neymar Campeón De la revancha se tenía que dar Que de la mano de escaloneta Copa América Gracias Diego Alejandro zeigen a Cristina Soraya Espera El Señor Él C Gracias.